Guido Algarraba, profesor en Ciencias Políticas, diplomado en Economía Social. Escribió en el corazón de los ideales, declarado de interés cultural por el Honorable Consejo Deliberante de Coronel Dorrego y presentado en la Feria Internacional del Libro en el año 2011. También escribió el libro Gigantes de Pie, obras de Salomón en el Ciudadeste Buenagrense y contó con el acompañamiento de la Comisión de Bienes y Lugares Históricos de la Nación y un ensayo sobre el sistema presidencialista argentino, un trabajo con la Universidad, 3 de febrero. Hoy nos va a presentar, y lo invitamos al escenario, Relatos de Guerra a 40 años de Malvinas. Buenas tardes, buenas noches, vecinos, amigos, gracias por el acompañamiento. Agradecer a las autoridades municipales, la representación del Intendente, la Directora de Gobierno, a los concejales, al Presidente del Consejo Escolar, al Presidente del Consejo Deliberante, a los concejales, combatientes, a Oscar Martínez y Edgardo Pinga, que se han llegado hasta acá, principalmente. Y hago hincapié porque por ahí la historia parte de esta conversación. Agradecer también a la directora, a la inspectora distrital y el acompañamiento de Mario, Mario Sallal, un dibujante, un fans, digo yo, en el lápiz, en todo lo que es Malvinas. Y bueno, puedo decir también el acompañamiento de los soldados continentales, que son muchos y que también forman parte de la historia. La gente de Montehermoso que se acercó. Y es un día especial, es cierto, esta semana, este mes, abril, para la gran familia argentina. Porque en realidad, como argentinos, nos embandera todo el significado de Malvinas. Nos envuelve la historia, nos envuelve el reclamo constante, que no ha cesado aún así después del conflicto, con apoyo, por supuesto, latinoamericano, con resoluciones de las Naciones Unidas. Nos envuelve, nos cobija y nos identifica al mismo tiempo. Agradecer este acompañamiento a todos los que cité. El haber comenzado a trabajar este libro, como en todos los hechos y las acciones que nos suceden, siempre hay una motivación, siempre hay un punto de partida. Y cuando el motor que me lleva a hacer este libro es una charla que se dio en una escuela, en la cual el invitado fue Oscar Martínez, acá presente. Digo, ¿por qué no venís a dar una charla como veterano en una escuela? Yo estaba encargado del acto de Malvinas, de la escuela. Y a partir de allí me quedé enganchado en la conversación, de la manera en que se llevó adelante. Y a partir de allí digo, quiero saber algo más, quiero escribir algo más, quiero meterme algo más. De hecho, a mí me toca decir que yo fui Colimba, continental, puedo decir, estaba en el hospital de Puerto Belgrano. Mi destino era el almirante Iriza, en un hospital. Pero siguiendo con el hilo, digo, voy a escribir algo más, porque quedó encendida la motivación y a partir de allí comenzamos a viajar a su domicilio y nos encontramos, nos pasamos día entero grabando, agotando y viviendo los momentos que significó esa conversación. Pero a partir de allí hubo más cosas, porque no es fácil el tema Malvinas en el sentido de expresarlo, porque es un abanico enorme de hechos, de acciones, de situaciones que se han vivido. Bueno, entonces necesitaba hacer un recorte y por eso es que el libro que presento es el número uno, homenajeado a los soldados, el número uno, Colimba. El libro número dos que va a salir, lo denomino campaña, porque hay campañas importantísimas que se desarrollaron en todo el hecho bélico, que merecen ser mencionadas y que quedan escritas en las bibliotecas de nuestra historia, porque forman parte del acervo cultural nuestro. Y el libro número tres es continental, todas las cuestiones del continente, cómo se vivía, cómo se vivía la región. Yo me enfoco un poco en la región, por el hecho de donde estamos, porque la historia se cuenta a través de las pequeñas historias también. En el conjunto son los grandes hechos, las grandes historias. Pero cómo se vivía con la luz apagada, con todas las ventanas cubiertas, los autos con los faroles, recordarán, a medio incendio, totalmente casi una luz negra, oscura. Esa sensación la quiero plasmar por las generaciones. Así que podría decir la saga, la trilogía, que queramos denominar, pero de relatos de guerra. Y algunos puntos, quiero, algunos puntos importantes quiero remarcar. En el libro tiene una estructura de tres cuerpos. La parte histórica, a la que se refiere desde 1833, ya Estados Unidos e Inglaterra, en la cual están empecinados en colonizar. Nosotros habíamos heredado las islas que España, por supuesto, cuando nos independizamos, queda todo bajo el dominio del río de la Plata, bajo el dominio argentino, pero no duró esa paz mucho tiempo. La corbeta Clio, junto con sus cortinas, sus naves cortinas, llegaron a la cisne y nos sacaron. Toda esa parte histórica es el primer enfoque del libro, hasta el desembarco, en el 82. Luego, hablo de los relatos concretos, de los hechos que han vivido, que han sufrido los soldados. Y la tercera parte, la post-guerra, cómo se vivió el después, podríamos decir hasta el día de hoy. Estos tres elementos conforman la parte del libro, en la cual también acompañan tres mapas. Digo, quiero que sea didáctico también. Como docente, no me puedo desprender, es algo natural. Entonces lleva tres mapas. Uno es el de las Islas Malvinas, propiamente. El mapa que está a mi izquierda, el mapa bicontinental, en la cual es el mapa del Instituto Geográfico Militar, es un mapa con el enfoque completo de nuestro territorio. Completo. Nosotros vemos una parte, nada más. Pareciera de aquí a Calosuaia y no hay más nada. Y sin embargo, sin embargo, las islas, las Islas Orcadas, las Angus, las Malvinas y la propia Cátedra forman parte de nuestro territorio, en la cual tenemos que tenerlo presente. Es nuestra soberanía. Con la ley 23.775, que fue la provincialización de todo su territorio. Entonces, el tercer mapa es un mapa de combate en la cual se puede apreciar 18.500 kilómetros desde Londres hasta las Islas Malvinas y las Islas propiamente a 760, 80 del continente. Digo, el mapa, el tercer mapa desplegable que cuenta el libro es este. Este mapa yo lo conseguí en el año mismo 1982. Este mapa lo tengo en el poder desde esa fecha. Lo conservo como una reliquia. muestra el círculo de donde se desarrolló el conflicto y todo lo rojo yo lo voy a llamar los piratas que venían. Los nuestros y las Islas están sedentos. Digo, para comprender en la profundidad del significado y cuando hacemos el reclamo que las Islas están dentro del territorio, del continente, dentro de la plataforma submarina, es real, reconocido por Naciones Unidas. Digo, este mapa está en el libro como para poder analizar inclusive con los nombres de los barcos, de las naves y de los asentamientos militares que teníamos nosotros y por la cual los ingresos de la corona británica vino nuevamente a conquistarnos, ¿no? Porque es así. Con la colaboración, por supuesto, de Estados Unidos, con la colaboración y con el pie en Chile, con la colaboración en donde la isla Ascensión, propiedad británica también, era el abastecimiento y el punto de apoyo de la flota británica. Este es el componente de la estructura del libro, lo quise enfocar de esa manera, digo, para hacerlo dinámico, didáctico, entendible. Otro concepto que quiero respetar y ya un poco en la parte que tiene que ver con la esencia de nuestro de nuestra historia es el contexto en que vivíamos allá por el 82. El contexto en donde se desencadenó todo esto, porque debemos tenerlo en cuenta y no podemos obviarlo. estábamos bajo un proceso de dictadura militar, una crisis económica, es más, hay un artículo del ministro de Economía que comienza la guerra, él no sabía que se iba a la guerra el propio ministro de Economía de aquel entonces y que no podía manejar los números realmente de la economía de aquel entonces, del año 82. entonces el contexto era este, teníamos el regimiento 601, estaba en El Salvador a pedido de de Estados Unidos, estaba acompañando aquel combate que se desarrollaba en El Salvador, estaba en Centroamérica contiendo funciones y la Junta Militar estaba tan creída de que Estados Unidos iba a respaldar la pretensión de Malvinas y que iba a acompañar el proceso de toma de Malvinas que en la Junta misma se hablaba, se conversaba, porque es cierto, el reclamo había que hacerse, el tema era la forma y el cómo, entonces para poner un poco énfasis y levantar la la visión, levantar digamos la la propuesta que llevaba la Junta Militar en aquel entonces, confió en el respaldo de Estados Unidos inmediatamente previo o al 2 de abril previo ya desde marzo comenzaron movimientos y conversaciones dentro de la misma fuerza, dentro de la misma flota de mar para digamos como diagramando el secreto para la toma de Malvinas, para llegar a Malvinas el 2 de abril. Hay cables que en el libro lo menciono, cables de Estados Unidos, de New York Times, de los medios de prensa, en la cual el embajador de Estados Unidos plantea que es una decisión argentina, no de Estados Unidos y nos va a acompañar. Clarito, entonces, ¿cómo era posible creer y cómo creyó la Junta Militar que Estados Unidos, socio principal económico, político de la corona británica iba a acompañar la toma de Malvinas? absolutamente fue así, no acompañó y termina respaldando, acompañando con logística a la corona británica. Entonces, ese es el contexto simplificado, lo digo, pero ese es el contexto de aquel momento. el rol de Estados Unidos que jugó un papel decisivo. Argentina, la Junta Militar se produce y va al desembarco a la toma de Malvinas de la manera más cruda. ¿qué era el tipo de enemigo? ¿cómo era el enemigo que teníamos? ¿a quién teníamos en el frente? Nada más y nada menos que la tercera potencia, la tercera potencia occidental histórica. ya en 1833 nos había demostrado que se acercó con sus corbetas y nos cañoneó todo la costa. Cuento un relato del gaucho Rivero en la parte histórica muy interesante. Entonces, ese era el enemigo real que teníamos. La tercera potencia occidental en logística, en tecnológica, tecnológica, dueña de los mares porque los ingleses eran los dueños de los mares. Entonces, con la inexperiencia de muchas del ejército argentino, de las fuerzas armadas argentinas, fuimos a esa guerra. Esa es la situación en la cual digo, algunos puntos interesantes para tener en cuenta el contexto ante quién estábamos y cómo se desencadena todo esto. ¿Era necesario reclamar? Sí. ¿De qué manera la discusión no se dio? directamente se mandó creyendo que nos acompañaban y finalmente no nos respaldó lo que ellos pensaban que era Estados Unidos. Sí, países latinoamericanos, eso es cierto. Sí, países latinoamericanos, excepto Chile en este caso porque hay documentación sobrada de que formaron parte, espiaron, brindaron ayuda, tecnologías, digamos, logística y de información principalmente. Cuando hablamos o cuando hablo, mejor dicho, la cuestión de los soldados, debo decir que los soldados los soldados pelearon o lucharon o tuvieron cuatro guerras. Lo primero la desinformación, no sabían dónde iban. Estoy hablando de los soldados, ¿no? Había otros cuadros que sí tenían la información, pero los soldados la mayoría dicen los vamos a la noche, los vamos, salimos, vistas en Censal así, como estaban. Nos vamos de campaña. Hay algún relato puntual que dejo en el libro. Nos vamos a Bariloche, nos vamos al sur, prepárense y agarren lo que tengan como esté. Así salimos. la desinformación fue la primera batalla. Algunos se enteraron cuando llegaban. La segunda fue, la segunda batalla, la segunda guerra que vivieron nuestros soldados. Fue la deshonra, el maltrato, la falta de acompañamiento, esa deshonra de hacerlo sentir che negro, che chasqueño, che go, misionero, petiso, en fin, calificativos terribles. Y eran soldados de la patria, ¿no? Por el otro lado. Los soldados de la patria, pero por el otro lado esa forma de mencionarlos. El hambre, el frío, estuvieron calizados con las zapatillas frechas, zapatillas, con ropa de verano, porque el ejército principalmente, sus soldados estaban preparados para una guerra estival. La última preparación, la última fue el posible conflicto con Chile, pero no para las puertas del invierno que era el sur con el viento antártico, las Islas Malvinas. Es decir, el hambre, el frío, el miedo, la desinformación, todo eso fueron batallas que tuvieron que afrontarla entre desconocer, entre ser maltratados, no ser tenidos en cuenta y la falta de entrenamiento y de tener armas que muchas no funcionaban fue parte de ese maltrato generalizado, profundo que a muchos nos marcó. Hay un punto donde cuento que cuando comienza digamos el ataque el primero de mayo se escapa un tiro adentro del pozo de zorro del miedo, se le escapa un tiro, sale, podría haber ahí adentro mismo ocurrido un accidente gravísimo. Todas estas cuestiones fueron hechos que también hay que decirlo. Robar para comer por bar para comer Puerto Argentino tenía todo el abastecimiento, toda la comida, todo estaba ahí, pero no podía distribuirse, no llegaba la logística, había dificultad en la distribución. pude averiguar también la cuestión de los castigos. Te fuiste a buscar comida, abandonaste tu guardia, estás castigado, saquen la ropa, lo van a escaquear ahí, que pase la noche ahí, que pase, es terrible eso, incomprensible, inaceptable, que hay que repudiarlo, por supuesto que hay que decirlo, por su derecho de pedir comida, de buscar comida, de hacer tres días, cuatro días que no comía. Estas son las situaciones que tuvo que afrontar el soldado. Y después el enemigo real, el inglés, la, los, hombres y los soldados que llegaron de la Corona Británica, sus pertrechos estaban preparados para el Ártico. Ropa totalmente apropiada, calzado apropiado. esas diferencias fueron muy notorias. Entonces, lo que se llamó el desnivelo, lo que se llama el desnivelo, en 1806, las primeras invasiones inglesas, en 1806, en 1807, las milicias argentinas tenían las mismas armas que los ingleses en aquel momento, pero había las ganas de vencer y había un patriotismo y había otra conformación en aquella época. Entonces, estaba equilibrado. Acá no. el desequilibrio era lo que cité recién, más lo tecnológico. Armas que no funcionaban, falta de municiones y la reposición propia de lo mismo. A la diferencia del inglés que traía miras nocturnas, misiles y los guiados, máquinas todo automatizado, comunicación constante, la información la tenía en todo el tiempo, el mapeo donde estaba cada soldado, estaba, conocía en todo el terreno. Es por eso que el desembarco no se hace en donde se preveía, sino que se hace una valía de San Carlos, porque ellos ya tenían estudiado hasta la profundidad cómo iban a llegar a las lanchas, o sea, tenían estudiado todo el perímetro. Entonces, cuando nosotros, al menos en mi parte, cuando puse a hurgar más la cuestión del por qué se avanzó, por qué se fue de esta manera, era porque no se pensaba que la corona militar iba a abrir. Digo, están allá, no van a abrir. El negocio va a ser rápido. No hubo diplomacia. Nunca se manejó la diplomacia la que era entonces en la Junta Militar. No lo manejaron. El enemigo real, entonces, la corona británica, y la otra guerra que vivieron los soldados fue en la posguerra o cuando está en cese el fuego, el acto del fuego, el ocultamiento. la desinformación nuevamente. Ocultarlos para que no sepan, para que no hablen, sellar la boca con broches o coser de cenar para que no hablen, no cuente, prohibición, no hablar, no contar, no decir. es más, hay un hecho que me emocionó mucho y que treleó y Puerto Madre sin pan. Digo, me imagino, me pongo en el momento y me lleva mi video y hay información por todos lados, pero, treleó Puerto Madre sin pan. Cuando llegan los barcos con los prisioneros, con los soldados principalmente, claro, los camiones con todo tapado, los soldados adentro metidos que no puedan sacar la nariz y eso no se pudo parar. La gente empezó a ver el movimiento en el puerto que llegaban camiones, algo pasa, la gente se arrimó, por supuesto, fue a ver y eran los soldados que regresaban de las islas. La gente corrió, se paralizó Puerto Madre, se paralizó Treleo entonces, que los camiones tenían pensado cargar los soldados y salir inmediatamente para la base aeronave de la Mirante Sar para cargarlos y traerlos a Buenos Aires, al Palomar y después Campo de Mayo y encerrarlos ahí y darles comer como encerrado como un animal en un ganado lo alimentás para alargarlo recién. Ese era el sentido que yo interpreto porque los cargaron pero la gente se puso tan a la vea de las calles y se empezó a rimar y a cortar el paso de los camiones que que bueno el ruido es que dio que se descubriera valga decir de esta manera que estuvieran los soldados ahí adentro y la gente empezó a aplaudir a gritarle a saludarlo a arrasarlo a querer tocarlo y la gente corría con pan con dulces con lo que tenía en la cocina a llevarlo se agotó el pan ciudad es chica un lugar chico cuentan los relatos concretos no hay pan se lo dimos los soldados digo es fuerte es fuerte y nuestra historia nuestra historia la siente 40 años cuando llegan al Palomar lo mismo lo descubren los taxistas empiezan los taxistas a seguir los camiones y a tocar rocina la misma metodología entonces claro no había celulares pero había las radio llamadas de los taxis que se comunicaban con las centrales de los mismos taxis están llegando los camiones están llegando soldados y comienza a circular información en Buenos Aires hasta que una radio tomó esa información una FM inmediatamente no se pudo parar la información y los soldados llegaban a Campo del Mayo era cierto pero no pudo ser ocultado como querían esa es la otra guerra que vivieron el ocultamiento nuevamente la desinformación la prensa jugaba un papel importante no hablar o desviar la conversación ayer le dio un artículo la sublegación de 1829 a Manuel Dorrego la prensa porteña principalmente el diario El Pampero antes de su fusilamiento también genera toda una confusión social en la cual la gente estaba confundida y desinformada la historia pareciera que se repite la desinformación o la fake news como se llama ahora confundiendo sucedió en 82 y en la actualidad las noticias también tienen sus falsedades ¿no? también vivimos en un mundo con las redes sociales hoy con este tipo de noticias falsas entonces yo denomino las cuatro batallas del soldado de los soldados clasificándolas en esta forma la desigualdad tecnológica fue terrible lo vivieron los soldados lo vivieron los aviones la fuerza aérea las tres fuerzas y la fuerza la armada argentina bombas que caían y no explotaban torpedos que salían lo dañaba con el choque de torpedos pero no explotaban porque el sistema tecnológico pertenecía a la OTAN y nosotros estábamos contra la OTAN la OTAN representa los intereses de la corona británica de Estados Unidos entonces obvio que no íbamos a tener la información ni los códigos para habilitar los circuitos de muchas de muchas de las bombas de muchas de las armas que teníamos en ese entonces no se previste por supuesto que no estuvo previsto nada todo esto si hubo casos excelentes de la astucia argentina de poder lanzar misiles que eran montados para barcos lanzarlos desde un carro muchas imágenes tan circuladas pero tiene que ver con esto con la habilidad y las ganas y ese patriotismo de los mismos soldados que fueron tomando cuerpo y fuerza a medida que se instalaron que estaban en la isla porque vivir 80 días en un pozo mi casa mi mundo mi vida es 80 días en un pozo con el compañero que tengo al lado todo fue esa la historia 80 días en un pozo es difícil la pandemia para muchos vivir en un departamento fue terrible imaginen 80 días en un pozo comparando entonces las situaciones que se presentaron son terrenamente trágicas para nuestro país principalmente es por eso que hago hincapié el libro remarco esta parte lo importante que es la memoria y la justicia tener memoria de todo esto lo que ha sucedido y traspasarlo a las generaciones venideras a nuestros hijos a nuestros nietos de que esto fue real de que esto se vivió de que hubo vecinos de que hubo amigos que tuvieron convocados que fueron su abuelo ejecutivos por el otro lado refiriéndome a lo que tiene que ver con las fuerzas armadas con principalmente la marina debo decir tampoco teníamos una flota de mar totalmente preparada yo he conocido mucho se han dado en el portaviones en Santísima Trinidad puedo nombrar varios barcos que he hecho prácticas cuando estaba en Puerto Belgrano pero me quedo con un relato que a partir de allí comienzo a desplegar es de Lara Segui una corbeta o un destructor digo en la cual estaba abandonado al costado del puerto así abandonado y cuando comienza en marzo la la flota de mar como hacer un elevamiento que tenemos para una gran tarea se convocan al personal a pesar de estar el buque irradiado en tierra en puerto seco se convoca al personal y se plantea principalmente al capitán del barco que hay necesidad de poner en funcionamiento a todas las naves posibles y es así que el trabajo de marineros y de todo el personal de la tripulación de un buque que echan a andar al destructor Segui cuento en el libro también de relatos de que las calderas con cuatro calderas acá hay alguien maquinista que me va a corregir pero el área segui tenía tenía uno de los ejes tenía una podemos hacer una curva no era recto porque lo había hecho cargo en submarino en unas prácticas previas entonces cuando levantaba arriba de los veinte nudos empezaba tener dificultades en el andar este destructor por lo tanto tenía que estar debajo de los veinte nudos en el mar por lo tanto no servía para mar abierto sino que más que nada para patrullas a lo que voy es que pusieron a andar en barco un destructor que estaba abandonado el belgrano pertenecía a la segunda guerra mundial el portaaviones tenía sus años y no estaba plenamente en sus funciones y así muchas otras de las naves en la cual no estaban preparadas pero una guerra en la cual era una guerra aeronaval la flota británica que que proponía o que marcaba una guerra aeronaval en la cual no estaban preparados con palos de escobas con astillas de palos de escobas pulidas con un cuchillo tapaban los aferitos de ciertas cañerías que tenían que ver con la calificación que tenían que ver con que circulaba el agua caliente así remendaban los caños de estos buques hablo principalmente de este destructor y uno dice destructor y se imagina ¿no? no hacemos la cabeza un destructor pero en realidad tenía serie de dificultades para andar aún así aún así cumplió funciones y tareas en rescate tareas importantes estos relatos que fui recibiendo y que aún hay más hacen a lo que fue el sentir y a lo que desconocemos porque hay muchas cosas muchos puntos más que se desconocen y acá enfrente mío está sentado de Monthermoso que vino Noel fue tripulante ¿sí? del Neptune es un avión preparado para para prácticas para formación pero que tiene una alta capacidad de vuelo tres horas aproximadamente se compraron ocho de esos aviones a los ingleses a la corona británica se les compraron dando cincuenta ocho aviones pero para Madrina solamente estaban funcionando dos en la cual el amigo el combatiente veterano ha sido tripulante y ellos son los que divisaron las balsas del Belgrano entre una de las tareas dando la posición exacta y las coordenadas para que fueran a rescatar los demás buques que estaban en la tarea digo tenemos cientos de acciones y de pequeñas acciones que que hacen al armado y a trama de este conflicto la gran familia de veteranos la gran familia que tenemos que acompañar que tenemos que escucharlo es la tarea que que nos corresponde nos queda y que tenemos que seguir adelante cuando hablo de la post-girl me refiero a la simbología constante que ha existido pero espontáneamente de la misma sociedad canciones videos calcomanía grafitis remeras digo todo esto tiene que ver con nuestra cultura y el sentimiento nacional lo tenemos que enfocar de esa manera lo que hacemos hoy y lo que se va a seguir haciendo de acá en adelante en nuestra ciudad en distintas ciudades tiene que ver con esta simbología que nos representa nos une y es un punto de encuentro es un punto de encuentro para reflexionar para entender la post-guerra también y en la cual menciono yo en en el libro un amigo acá de la casa un vecino que visitó las Islas Malvinas en el año 2016 fue de acá de Dorrego con la intención y esa claridad de recuperar de estar de besar el suelo que los caídos que están allá son nuestra soberanía y están haciendo todavía sosteniendo nuestro mástil los que están allá en Malvinas Rodrigo estuvo allá lo nombro porque está presente con nosotros y forma parte de esta post-guerra donde integra un movimiento juvenil nacional de jóvenes por Malvinas en la cual el mensaje es clarísimo el mensaje es sigamos trabajando sigamos bregando por una fuerte unidad que tenga el reconocimiento no lo olvido porque ¿saben qué? la cantidad de soldados caídos en el total de la guerra hoy no supera la cantidad de soldados que se han suicidado digo esto es lo que también tenemos que tener en cuenta ese olvido ese olvido ese no acompañamiento a familia a chicos ha sido que acaben con su vida la trama no nos pasa a nosotros también he leído prensa británica la cual también sostiene eso no dicen lo único que ellos no dicen los números no hablan de cifras hablan de situaciones esto es lo que tiene que ver con con este sentimiento esto es lo que tiene que ver con lo que nosotros pretendemos a través de estos pequeños actos y lo que trabaja en el libro es afianzar fortalecer acompañar pero recuperando la memoria finalmente no me quiero hacer de demasiado pero agradecer a los veteranos que están presentes quiero saludarlos con el corazón que me dieron desde parte de Oscar principalmente que me abrió las puertas para seguir indagando y hay un un coronel que llamó un relibro que quise ir a verlo y bueno pande en cuestiones no pude ver pero falleció el año pasado un 2 de abril una fecha él estuvo y fue uno de los coroneles que ponía límites a estos atropellos y a estas sanciones entre comillas disciplinares que hacían tenientes caos y otros subalte digamos suboficiales del ejército que hacían sobre los soldados que impartían sobre los soldados este teniente coronel este teniente coronel ponía límite y los abrazaba a todos ellos de hecho en vida los acompañó a cada uno de ellos los acompañó familiarmente los acompañó en los centros veteranos que hoy es un lugar en donde cobijan respaldan a los veteranos en su totalidad y tiene que ver con esto con esa posguerra en donde se nuclearon y se encontraron y a partir de así una nueva tarea una nueva lucha en su reconocimiento que es lo que están llevando adelante en todo el país quiero para no extenderme más quiero pedirle a Oscar que vino de de Puntal está y invitaste a que nos acompañe con una palabra permiso bueno para los que no me conocen mi nombre es Oscar Martínez soy el que está parado atrás del de la manta en la tapa del libro me enorgullece mucho lo que él dijo y que yo fui al puntapié inicial para que se demuestren a través de la versión de un soldado común y corriente muchas caras de muchos soldados que para el común de la gente pasan inadvertidos solamente yo vine a un colegio invitado por él a dar una charla y a tratar de que en mis vivencias a través de los chicos perduren en el tiempo para que vean que todo lo que vivimos nosotros allá no fue en mal lo hicimos por amor a la patria por amor a la bandera no sabía de esto me enteré que lo puede decir él hace muy poco me llamó diciéndome que había un libro para mí un orgullo personal pero me enorgullece más que esto sea un puntapié inicial para que conozcan la historia de los soldados que ya estuvieron si yo soy la punta de Daimberg que demuestre toda la vivencia de todos los soldados para mí estaría muy agradecido yo como puntaltense les agradezco enormemente que me hayan invitado ya que vamos vinimos con él que también es del Regimiento 7 de La Plata Edgardo nosotros en puntalta no nos vivimos pero por otras causas pero yo cada vez que voy a un pueblo o alguna otra ciudad donde tengo la posibilidad de hablar fuimos reconocidos en Carhué en Dorrego en Montahermoso en todos lados donde vamos siempre repito lo mismo que la vivencia del soldado no haya quedado en vano solamente para crear un feriado y para que esto no pase desapercibido con el transcurso de los años y bien como lo hace él a través de un libro que perdure en el tiempo para que las nuevas generaciones sepan que hubo gente que dio la vida por su país y que trata de que esto no quede solamente en el gobierno así que muchas gracias a todos por habernos invitado de parte mía de Edgardo de los soldados del ejército como en mi caso y en el de él de los muchachos que pertenecían a nuestra fuerza agradecerle al profesor y me queda nada más que decirle muchas gracias a todos subí que nos sacan una foto por lo menos él era del regimiento 7 de la plata estuvo en Montelor ¡Gracias!